Con el alma bien dolida, así comenzó mi vida Me tomé una cervecita pa' no sentir dolor Y aguantar el calor Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y así armo el fiestón Ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la peda una morrita bien buena me besó Y se me olvidó que andaba bien dolido porque me dejaste Ahora estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle Se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' rugarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y se me olvidó que andaba bien dolido porque me dejaste Ahora estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle Se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' rugarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme